Primero dame 100 euros Porque si no, no arranco el programa Dame todos los papeles De los que ingresan los de tu casa El dinero que no cuenta No son ingresos reglamentarios La nómina si es mujer Meto la mitad y nadie se entera Sin embargo el marido Siempre es mejor que la meta entera Escucha que te explique Como hay la fe de la declaración Tener firma digital Es lo más sencillo Pa' presentarla Lo que pasa es que se tarda 14 meses en instalarla La firma es muy sencilla La única pega sin duda alguna Es que tú debes tener Mirado en telecomunicaciones Y el método inglés Pa' por el E de las instrucciones Escucha que te explique Como hay la fe de la declaración Los intereses bancarios Hay que ponerlo Pues que lo ingresan Pero no le van con su hijo Eso interese No le interesa De todas las cuentas que tiene No hay que poner la cuenta pendiente Si ponen bienes muebles No te equivoques No sean tan brillos Que no son bienes muebles Ni los sofáres Ni los tresillos Si tú le pones Si tú le pones Si tú le pones la X Para la iglesia Es tu problema Pero al mundo te apoludo Cuando fue el termín En el cartageno Sin embargo Si tú quieres Favorece causas solidarias Tú pon una M aquí Transferencia para mi asesoría Y yo desde el París Me lo gastaré Lo que tú me dirás Escucha que te explique Como hay que hacer la declaración Ahora voy a decirte Ahora voy a decirte Ahora voy a decirte Las deducciones que yo pondría Tu hijo mayor es tonto No vale como mi lupadilla Los libros del comedor Mételos como gastos deducibles Puedes meter a tu padre Pero jamás tu suegra querida Que si venga a tu suegra Igual se queda pa' toda la vida Oh, 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 oh Mucha que te explique Como hay que hacer la declaración Para evadir Para evadir Pues esto te lo preparo Yo con la gorra Y todos juntos haremos Más grande España Y también Andorra Hacienda no somos todos Eso es mentira Lo han inventado Si Hacienda fuésemos todos La marca España Había triunfado Pero ya saben que La marca de España Es el Hacienda Ahora suma la casilla 72 y 140 Y si te sale a pagar la declaración es que está mal hecha La casilla 25 dejada en blanco pa' que no rime La 20 y la 40 son las que tienen todo el dinero Y no toquen más casillas que se cabrea la carbonero La declaración, la declaración, la declaración La declaración, la declaración, la declaración La declaración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!